buenos días hoy es viernes 29 de noviembre de 2024 y empezamos con las noticias la otra historia de la queja de los ministros en palacio laura sarabio por el colombiano el colombiano pudo establecer que los ministros que decidieron plantearle preguntas al presidente no sólo lo hicieron frente a armando benetti el lunes pasado hubo una situación extraña en palacio como lo contó daniel coronel en la w radio un grupo importante de miembros del gabinete llegó al consejo de ministros que se realiza tradicionalmente los lunes con varios planteamientos al presidente el consejo terminó recasar desde el punto de que no se realizó esa noche y el presidente tuvo que volver a llamarlo el día siguiente luego de la llegada de la presidente de kosovo la primera historia giraba en torno a la queja unilateral sobre benetti ese lunes se conoció la famosa foto de benetti frente a la obra sarabia y petro en el despacho presidencial y se dijo que los ministros preguntaron cuáles iban a ser las funciones del ex embajador en la pava catarizó en colombia luego de tener que enfrentar un escándalo sumamente difícil por un episodio de agresión contra su esposa adela guerrero en el que benetti habría sacado un cuchillo para cortar unos bolsos sin embargo hay una segunda historia que hasta ahora no se conocía lo que en principio era una queja o un espacio previo al consejo para unas preguntas al presidente que tuvo como protagonista la vicepresidente prensa márquez se convirtió en una reunión en la que esos ministros y algunos directores del departamento se quejaron especialmente de la directora del departamento administrativo la presidencia laura sarabia este diario conoció que inmediatamente después de esa reunión sarabia convocó a algunos periodistas y dio explicaciones sobre el papel de benetti allí dijo que benetti iba a estar sujeto al dapre y explicó que había algunas circunstancias no concluidas como la denuncia que ella había interpuesto contra el ex embajador por violencia de género en un caso que incluso ha estado revisando la comisión interamericana de derechos humanos cidh dijo además que la relación con el presidente no estaba desgastada y afirmó que ella sabía que no era una mujer del seno de la izquierda y que eso no le gustaba a algunos del gobierno esta última frase no fue ocasionada la queja de los ministros según conoció de primera mano este periódico con más de tres fuentes tuvo a sarabia en el centro de la conversación con el presidente quienes le pidieron explicaciones al presidente si le preguntaron por un papel del ex embajador que hasta ese momento no se entendía bien y había mucho ruido alrededor gustavo bolívar dijo el otro día a los medios bajándole el volumen al escándalo que no hubo ninguna rebelión sino que se trataba de unas preguntas porque no sabían qué rol iba a cumplir agregó el presidente no respondió esas preguntas y seguimos pero no fue así los ministros fueron enfáticos en un mal manejo del núcleo de presidencia que además empezó a preocupar con la llegada de benetti porque varios de los grandes escándalos de este gobierno los tienen a los dos como protagonistas el caso mareslín mesa por el que ya hubo dos condenas con la aceptación de cargos y un preacuerdo de policías de palacio que dijeron que la orden fue de presidencia y los audios en los que el ex embajador la maltrataba y la amenazaba de manera reiterada sobre filtrar todo lo que sabía incluso si todos los vamos a la cárcel con esos antecedentes a los miembros del gabinete le preocupa que esas peleas escandalosas vuelvan a ocurrir con filtraciones parciales a la prensa que ambos han usado en su beneficio pero lo más grave es que algunos jefes de las carteras creen que sarabia se ha usado su poder en presidencia para hechos irregulares según lo dijeron las fuentes consultadas la carta de la cadena de whatsapp el otro hecho importante es que dos días después de la reunión en casa de nariño la propia sarabia publicó en su cuenta x una carta que nadie sabe quién escribió hablando de ese hecho de la rebelión el documento se titula una reunión clave en el palacio la bancada de gobierno y la vicepresidenta exigen la salida de la obra sarabia y tiene algunos datos que según las personas consultadas son reales también otros que no lo son o no están probados y buscan atacar a sarabia con un interés indeciprado lejos de ser un episodio de supuesta crítica por la llegada de benetti como lo filtró estratégicamente en la obra sarabia a un periodista cercano la reciente reunión en el palacio nariño fue una solicitud seria y programada con días de antelación la bancada de gobierno junto con la vicepresidenta elegida popularmente plantearon con firmeza la necesidad de que sarabia deje su cargo y se detengan de inmediato las maniobras de obstrucción a la justicia en los procesos que avanzan en su contra dice el texto en el primer cuadro sarabia dijo sobre esta carta que es otra cadena falsa y whatsapp el documento no tiene metadatos aunque está originado en un archivo de word pero una fuente que la conoció de manera directa afirmó que la escribió una persona dentro de la casa de nariño y aseveró que no fue benetti la relación sarabia benetti ha estado marcada por un pasado turbulento que ahora amenaza con resurgir el regreso de benetti al palacio nariño parece ser visto por sarabia como una amenaza directa a su control e influencia en el gobierno en lugar de abordar este nuevo panorama con madurez políticas sarabia ha optado por utilizar las filtraciones a la prensa como un arma para establecer límites a benetti antes de que éste pueda consolidarse en su nuevo rol señala otro párrafo el documento aunque el texto no tiene autores importantes su aparición porque revela una guerra interna en palacio que no ha cesado esto ya había pasado antes con unas cartas en word con el mismo formato que acusaban a jaime ramírez asesor de palacio y enlace con el congreso que es el mismo trabajo que va a realizar benetti en esos documentos también se acusaba andrés arabia de hacer intermediaciones indebidas en el sector público con sus amigos personales sarabia reaccionó diciendo que era un complot en su contra pero hubo por lo menos tres cartas que alguien escribió cuyo autor todavía permanece en el anonimato la historia es más larga y el principal tema era otro dijo una fuente relacionada con la historia de los ministros el lunes el complot de sandra ortiz esta semana sandra ortiz dio una entrevista w radio en la antesala de la imputación de cargos que la fiscalía le va a realizar este viernes allí negó su participación en el escándalo de corrupción de la unjere dijo que ni los ministros y carlos ramón gonzález le dio órdenes para comprar congresistas sobre eso existen varias pruebas que contradicen su defensa pero lo clave fue que habló de delatar a quienes desde presidencia estaban preocupados por sus propios intereses y traicionaron al presidente otra fuente que conoce el caso aseguró que ortiz se refiere a sarabia y hablará de ella a las autoridades aunque las últimas semanas varios medios publicaron historias sobre una eventual salida de sarabia ésta confirmó al colombiano que la reunión del lunes con benetti quedó ratificada al frente del dar lo que demuestra la versión corroborada de que sus ministros también estuvieron inconformes con su gestión y pidieron su salida es que el gobierno hay una guerra interna preocupante que el presidente conoce y que dificulta la articulación del gabinete nadie sabe qué pasará entre benedetti y sarabia pero el nuevo capítulo hasta ahora comienza y es predecible que en esa etapa vengan otra vez escándalos filtraciones y ataques este diario buscó a la directora del dapri le preguntó directamente si los ministros se quejaron de su papel en el gobierno contestó que a ella no se lo dijeron y que el presidente no se lo había informado